Fue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue, hasta aquí, como pudiste dañarme el día, yo que pensaba que no era fácil volverte a ver, ay, me acostumbré a no verte nunca, pues ya lo ves como estoy ahora, hablemos todo lo que quieras de mi rol, pero no encontras tu anillo de compromiso, wea, wea. Wea, 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 wea. Si no es para mucho tiempo me puedes hablar, si no es para mucho tiempo te puedo escuchar pero dedicarte tiempo no puedo mi amor, porque el amor que tengo no está esperando si no es para mucho tiempo yo te puedo dar un besito corto como la primera vez y dime cuanto dice al que te hizo olvidarme y cuanto le dará el que te hizo encontrarme Patele, 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 Patele. Patele, Patele. Patele, Patele. Patele, Patele. Patele, 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 P Pero cuando se rompe es como un ciclón Huea, huea, huea Si no es para mucho tiempo me puedes hablar Si no es para mucho tiempo te puedo escuchar Pero dedicarte tiempo no puedo mi amor Porque el amor mío me está esperando pa' tener Patele, 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 mami Patele, ay, 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 ay Patele, patele, patele Patele, 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 patele